Benidorm celebra del 8 al 14 de septiembre el Benidorm Pride, que se convierte en uno de los acontecimientos festivos más importantes de España dirigido al público LGTB. Para el concejal de eventos, Conrado Hernández, hay que destacar el gran impacto económico que representa el Benidorm Pride y quiso dejar clara la apuesta del ayuntamiento por fidelizar a los asistentes para que también nos sigan visitando en otras épocas del año. Yo pienso que es el año de la consolidación que se va a poner en el mapa de las agendas de turismo joven, de un turismo muy específico, que hace falta en Benidorm y por supuesto va a ser algo que va a ir creciendo, lo cual va a ser muy bueno. Chelo Oliva, presidente de la Asociación LGTB de Benidorm, confía en que en esta edición se alcancen los 7.000 asistentes. El año pasado tuvimos una repercusión mediática y de visitantes bastante importante, pero este año pienso que es un punto de inflexión dentro de lo que es la organización del Pride, puesto que contamos este año con nuevos colaboradores y nuevos sponsors que esperamos lancen ya definitivamente este evento como un referente en la Costa Blanca de lo que es el colectivo LGTB. La Semana del Orgullo de Benidorm cuenta con el apoyo de numerosas empresas patrocinadoras y está teniendo una gran repercusión mediática, sobre todo en el Reino Unido, como así aseguraba Geoff Garland, responsable de la mercadotecnia y editor de publicaciones en lengua inglesa en Benidorm y la Costa Blanca. En Inglaterra hemos tenido cuñas en las radios más grandes de LGTB en Inglaterra, una que se llama Radio, por ejemplo, que tiene más de un millón de oyentes. Llevamos casi 18 semanas con 10-12 cuñas por semana. Hemos decidido portada de Boys Magazine, que es una revista que tiene más de 20 años en Inglaterra y edita más, o sea, circula más en el sur de Inglaterra, en Londres, en Brighton y varios otros medios también, que sea en online o en digital o en prensa. Aquí en España, portada de Shanghai, que otra vez que es una revista que lleva más de 20 años y tiene una tirada de 100.000 ejemplares en toda España. Y la segunda, aquí no, la primera quincena de agosto, tuvimos la portada, un public reportaje de cuatro páginas en el interior. Eso sí que llama muchísimo la atención. El acto central del Benidorm Pride será el gran desfile de carrozas de Pride, el sábado a partir de las 16 en el Rincón de Lois, aunque las actividades darán comienzo el jueves 11. Consulten toda la información en la web del Benidorm Pride. ¡Suscríbete al canal!